¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Si eres nuevo por aquí, mi nombre es Nayeli. Mi canal es NayeliXO. XO significa besos y abrazos. Hoy les traigo un video de cómo me enchino mi cabello usando mi plancha. De hecho, este video se los iba a grabar anoche. Ayer fue sábado, pero me ando sintiendo un poquito under the weather. No sé cómo se diga under the weather en español, debajo del clima. Creo que eso no es una referencia en español, pero básicamente significa como que te estás poniendo mala, pero no estás mala todavía. Estás sintiendo síntomas. Esperemos y no me dé, pero sí ando sintiendo síntomas. Anoche les iba a grabar este video y no me estaba sintiendo bien. No tenía ganas de grabarlo. O sea, mi cuerpo se sentía cansado. De hecho, no pude dormir en la noche. Me dormí como hasta las 3 de la mañana porque no podía respirar. Se me tapó la nariz y sentía como que me hacía falta el oxígeno. Cada vez que me estaba quedando dormida me asustaba porque sentía que no podía respirar y me despertaba a tomar aire. Y así estuve por un buen rato. Puse música para poder dormir. Música como de meditación para poder dormir. De media hora usualmente cuando no me puedo dormir pongo esa música y me duermo como en 5 o 10 minutos y no me podía dormir. Pasaba media hora, media hora, media hora y ya estaba desesperada hasta que, no sé, por fin mi cuerpo se cansó y me quedé dormida. No quería grabar el video anoche porque no quería que se viera forzado el video. Así es que ahorita que me estoy sintiendo bien, que tengo ánimos, vamos a grabar este video. Así es que si quieres ver cómo me enchinó mi cabello usando una plancha. Por favor sigue viendo este video. Ok, así es que así está mi cabello en estos momentos. Mi cabello es quebrado. Me metí a bañar y me sequé el cabello con mi brocha que seca. Déjense las enseño. Me lo sequé con esta brocha que es de Foxy Bay. Y la plancha con la que me voy a estar haciendo los chinos es esta de Chi. Esta es la que siempre uso para plancharme mi cabello. En otro video he dicho que yo me plancho mi cabello casi de todos los días. Ahorita no lo he hecho todos los días porque he estado trabajando de la casa, pero si fuera a la oficina o cuando salgo siempre, siempre me plancho mi cabello. Simplemente me gusta mi cabello lacio, por eso me lo plancho todo el tiempo. Esta la compré en Marshalls, pero esta marca de Chi también la puedes encontrar en Ulta. De hecho yo he usado muchas diferentes planchas de Numi, de Revlon, de Remington, esta de Chi porque siempre plancho mi cabello y si he usado varias que ya pues ya no me funcionan y luego tengo que comprar otra. Esta es la marca que más me gusta, como más, un poquito más high-end. Y de farmacia me gusta la de Remington. Las de Remington se las puedes comprar en Walmart, Target. Esas están muy bien también. Este video me lo pidió mi hermana porque dijo que se quería hacer chinos y quería tener un video de referencia para cuando se los quisiera hacer pudiera volver a este video. Mi hermana de hecho también tiene un canal. Por aquí les dejo... De hecho ella graba en inglés, pero sí ha grabado algunos videos en español. Si quieren que grabe más en español díganme que yo los mandé y que hable español en los videos. Así que por aquí les dejo la referencia de su canal. Así que voy a prender mi plancha. Esta plancha la voy a poner en 370 porque voy a enchinar mi cabello nada más para que tenga más potencia, más... Se sienta más caliente la plancha. Pero usualmente la pongo en 350 para planchar mi cabello. Esta plancha pita cuando ya está lista. Así que todavía no he pitado, todavía no está lista. En lo que está lista la plancha voy a seccionar mi cabello. Mi cabello lo secciono como en 4 o 5 secciones. Empezando desde abajo hacia arriba. Nada más porque me gustan los chinos un poco más grandes. Si quieres los chinos un poco más... un poco más tighter o más chicos. Más juntos. Lo tienes que seccionar en más secciones. Así es que voy a seccionar aquí. Esta va a ser la primera sección con tanto cabello así. En este paso si todavía no has puesto calor en tu cabello con ninguna plancha o secadora o nada. Puedes poner un protectante para tu cabello. Yo no pongo pero sí te recomiendo que lo pongas porque sí te ayuda a proteger mucho el cabello. La razón por la que yo no lo pongo es porque siento que hace que mi cabello se ponga grasoso y pues no me gusta pero sí debería hacerlo. Pero ya, hazlo. Ok, así es que voy a tomar la primera sección. Va a ser tanto así. Y la plancha ya pitó. Así es que ya está lista. Ya no está prendiendo y apagando esta luz. Dependiendo de la plancha que tengas va a ser diferente cuando ya esté lista. Voy a tomar la primera sección. El punto, o como a mí me gusta hacerlo, es que este lado quede hacia afuera. Los chinos queden hacia afuera y este lado quede también hacia afuera. Sí me arde un poquito la verganta, but vamos a continuar. So ya, so que queden hacia afuera. So lo que voy a hacer, a ver si puedo explicarlo porque a veces es que soy mala en explicarlo. Pero también recuerden que ustedes me están viendo como en un espejo. Así es que mi izquierda es tu derecha y mi derecha es tu izquierda. Anyways, vamos a comenzar. Voy a poner, esto es lo de enfrente de la plancha. Lo voy a poner así, diagonal. ¿Esto es diagonal? Horizontal. Lo voy a poner horizontal con mi cabello, con la sección de cabello que tengo. Y voy a dar vuelta al cabello hacia arriba. So lo que voy a hacer es que la plancha está así. Voy a hacer esto hacia arriba hasta que salga el cabello abajo. Para así poder bajar la plancha y que se esté pues enchenando el cabello. So aquí está la plancha. Horizontal con esa sección de cabello que tengo. Lo voy a hacer hacia arriba hasta que salga el cabello. Es casi como una vuelta y media. Vamos a ver. Aquí está lo de enfrente. Esta es una vuelta. Es una vuelta. Es una vuelta completa. So, again, horizontal. Vuelta hacia arriba hasta que salga el cabello aquí abajo. Y ya lo único que voy a hacer es bajar el cabello. Despacio. Y aquí queda la primera sección. Ahora voy a tomar otra sección. Voy a hacer lo mismo. Poner la plancha horizontal hacia arriba dando vueltas hasta que salga el cabello aquí abajo. Y luego bajarlo. Trata de no tocar mucho estas secciones porque todavía están calientes y si las tocas mucho se puede deshacer el cabello. De hecho, así está muy bien que haya quedado casi solamente la sección de abajo enchinado porque lo de arriba va tapando y así no te queda tan grande el cabello. Si quieres que te quede más grande el cabello, sí te recomiendo que enchines hasta acá arriba. Pero casi yo lo dejo a la sección de abajo. Y ya más arriba voy enchinando más hacia la raíz. Luego de nuevo, horizontal. Hacia arriba. La vuelta. Y hasta que salga la sección acá abajo. Y bajo. Yo las primeras veces que me enseñé a hacer esto me quemé el cabello y me duró oliendo apoyo quemado como tres días. Solo ten cuidado. Y del otro lado va a ser lo mismo. Vas a poner la plancha horizontal. Pero tienes que asegurarte que el cabello que sobra quede hacia el área de afuera y no hacia esta área de adentro. Porque si no, te va a quedar el chino hacia adentro y no hacia afuera. Te va a quedar así y no así. Lo que voy a decir es que voy a tomar la sección horizontal. La plancha. Asegurándome que esta sección quede hacia afuera. y ten cuidado porque la plancha si se pone muy caliente. Me he quemado varias veces. Pero si tienes guantes, estaría perfecto para usar esas. Like that. Otra sección. De nuevo la plancha horizontal. Dándole vuelta hacia arriba que quede la sección afuera. y bajas. La última sección de hasta abajo. So, aquí se puede ver como el chino queda hacia afuera y aquí también como queda hacia afuera. Creo que se ven mejor así los chinos que queden hacia afuera. hacia adentro se ven un poquito raros. Así es que voy a hacer lo mismo con las demás secciones. Voy a tomar este cabello y lo voy a hacer hacia atrás porque voy a dejar que se enfriar. Así. Tomando la próxima sección como por aquí. puso una pinza para mantener el otro cabello alejado de esta área. Como les digo, haciendo lo mismo que en la sección de abajo. Plancha horizontal hacia arriba y luego bajando. a veces que también paso la plancha así para calentar el cabello y ya luego paso la plancha. a veces que también paso la plancha así para calentar el cabello y ya luego paso la plancha. ya que arriba como es la última sección solo voy a peinar un poco para aplacar mi cabello y voy a estar haciendo lo mismo con estas secciones. y con mi copete aún estoy siendo muy paciente porque aunque si me ha crecido todavía no me crece tanto lo tengo aquí. este trato de tomar secciones más pequeñas para enchinarlo. y ahora voy a dejar que se enfríe mi cabello que se siente un poco no voy a tocarlo. le voy a dar como unos 10 minutos y luego voy a volver a enseñarles lo que hago después. también si tienes prisa puedes echarle aire frío con tu secadora o si tienes algún abanico que uses como cuando te sellas la cara puedes usar eso también. pero como no tengo prisa ni nada voy a dejarlo sentar 10 minutos y ahorita vuelvo. ok han pasado unos 10 minutos me puse a ver en lo que me esperaba. ahora voy a estar pasando mis dedos en los chinos se ven así ahorita puedes dejarlos así si te gustan pero sin ofensar las quinceañeras pero siento que se ven como de quinceañera. así es que voy a hacer esto como a deshacerlos. o también en este paso o en este punto puedes poner spray del cabello. yo no pongo porque siento que hace que mi cabello no se vea natural. no como que los chinos sean naturales pero siento que se ve muy tieso el cabello no le da esa como bounce al cabello. no uso nada de producto yo si tu usas y quieres usar esta perfecto. hay veces que hago uno de estos. así. y solo pues pega con el cabello hasta que llegues a un punto donde te gusta. si sientes que te hizo falta en una sección puedes enchinar esa sección espérate un poquito y volver a deshacerlo. yo siempre regreso como a mi copete porque como les digo mi copete todavía está en proceso de crecer y no se que onda con él. hace como no se tiene vida propia y nunca se como arreglarlo. pero ahora no se ve y ven si ven como de aquí a aquí porque es por mi copete. mejor mejor pues bueno así es como yo me enchino el cabello así es como queda como les digo no uso nada de producto. tú puedes usar productos si quieres proteger tu cabello si es lo que a ti te gusta hacer. puedes hacer secciones más pequeñas si quieres los chinos más apretados y pues no te olvides de hacer las secciones que te quede el cabello hacia afuera para que se vea como blown out como que te está dando el aire. así es que aquí me despido yo me voy a poner a editar este video como les digo ahorita que me siento bien que tengo ánimos para que lo tengan hoy en la noche que hoy es domingo 2 de enero que es cuando usualmente los domingos les subo los videos. ya sabes que si te gustó este video no olvides darme una manita arriba o dejarme un comentario también no te olvides que tengo instagram en algún lugar de la pantalla te lo dejo espero y pases unos bonitos días tardes o noches a la hora que estés viendo este video no te olvides de ser bonita o bonito como tú por adentro como siempre les digo feliz domingo y nos vemos hasta la próxima bye y